Bueno, ahora comienzo a la rueda de prensa del imaginado visitante, Juan Macabón. ¿Una valoración del encuentro? Bueno, a ver, el partido ha sido, generalmente diría que ha sido un partido disputado por muchos momentos, donde quizás el rival, en este caso el cacereño, ha tenido más el balón y ha tenido bastante llegada, sobre todo por banda, creando su vendedoromérica, laterales extremos. Eso, hablando un poco en general. Si hablamos del primer tiempo, creo que hemos salido bien plantados en el campo, sobre todo la primera media hora, donde a pesar de tener el rival el balón, nosotros sabíamos que a la contra le podíamos hacer mucho daño, sobre todo aprovechando los espacios de los laterales que tiene mucho recorrido, y así ha sido algunas que, bueno, que yo creo que por muchos momentos está igualado en esas primeras media horas 35 minutos. Es verdad que en los últimos 10 minutos hemos sufrido más de la cuenta, no hemos quitado el balón de encima, y ahí el cacereño poco a poco se ha ido haciendo dueño del balón, y del partido. O sea, ha sido el final del primer tiempo. Teniendo muchos centros laterales, que lo que te creaba es incertidumbre. No eran ocasiones muy claras, pero sí con la sensación de que podía quedar algún balón muerto por el área, y en el rechazo podría venir un primer gol. Y en el segundo tiempo creo que hemos entrado al partido bastante bien, hemos tenido varias acciones de poner el marcado por encima, no solo en el balón parado, hemos tenido varios cornes seguidos, sino incluso en una internada, no recuerdo si era a menudo Osamu, y poco a poco nos hemos ido diluyendo. Yo creo que hemos empezado muy bien, pero entre algún parón que ha pasado, pérdidas que hemos tenido el centro del campo, nos ha provocado tener ese miedo de querer tener un poco más el balón, y poco a poco el cacereño ha ido creciendo otra vez, y diría que el minuto 20, aproximadamente. Es cuando, a través de acciones a balón parado, el cacereño nos ha ido metiendo poco a poco en nuestro área, y esa falta lateral casi es fatídica para ese 1-0. Yo creo que ahí cambia todo el partido. En general creo que el cacereño quizás un poquito más, pero muy volado hasta ese momento. Después hemos intentado, bueno, ir con todo, porque sabíamos que podíamos intentar empatar el partido, y llega ese gol que es un error, y nos ha pasado unas jornadas atrás, y tenemos que corregirlo. Nos falta ser más contundentes, más contundentes tanto con balón, ser agresivo con balón, que es algo que yo hablo con nuestros jugadores, como sin balón. Tenemos que intentar tener esa fortaleza, no solo física, sino incluso mental. Y bueno, el 1-0 que queríamos meter miedo al rival, y no ha sido así. Ese 2-0 nos ha matado, nos ha matado, y bueno, ya el final ha sido ya un querer y no poder. Hemos hecho también los cambios. Tarde, porque el equipo andaba bastante bien, bien posicionado, nos faltaba tener un poquito más de balón. Y bueno, nos vamos con una derrota jodida, fastidiosa, sobre todo, porque el equipo todavía no ha puntuado en liga, y hay que reponerse y a pesar de que todavía estamos calientes, tengo confianza y fe en estos jugadores. Gracias. Gracias.